Quiero que siga siendo una bola Sí No es una mala persona El hecho de que tenga su inclinación y el otro no significa nada No, no Se puede apartar ni nada Es tremenda gente ¿Cómo te has sentido amor? Un poquito de amor Un poquito de amor ¿Cómo no? No me acuerdo No me acuerdo dónde fue sin el trabajo Creo que ayer en el trabajo me tomó el amistoprolón Que me controlo un poco el hasta dicardia Aquí tengo las puertas para pintar